Hola, hoy quiero que conozcas a un personaje muy importante en el contexto de la comunidad sorda. Se llama Eduardo Adolfo Huet Merlo, cuya seña es esta. Nació en París, Francia, entre 1820 y 1822 y murió en 1882. Era una persona sorda, aunque no se tiene claridad si fue sordo de nacimiento, pero se tiene constancia de sus estudios en el Instituto Nacional de Sordomudos de París. Fue un maestro que dedicó su vida a educar a otros sordos, primero en Francia y luego en Brasil y México. Él y su esposa Catalina Brodeque llegaron a nuestro país, México, a principios de 1866, cuando Maximiliano y Carlota eran emperadores. Al llegar, Huet contactó a las autoridades de la Ciudad de México para plantear por escrito un proyecto sobre una escuela para sordos que reproducía la estructura del Instituto de París. El proyecto llegó a manos del secretario personal de la Emperatriz Carlota, quien era conocida por brindar apoyo a los grupos de personas con más necesidades. Ella estaba dispuesta a apoyar el proyecto, pero quería asegurarse de la viabilidad, que la escuela fuera necesaria y la metodología empleada fuera adecuada. También quería estar segura de que Huet y su esposa tenían las habilidades de enseñanza necesarias para el proyecto. Por ello, ambos se comprometieron a educar a tres jóvenes sordos durante seis meses para demostrar que eran aptos. Entre junio de 1866 y enero de 1867, en el exconvento de San Juan de Letrán, se enfocaron en la educación de estos jóvenes. Al finalizar el periodo, se organizó un evento público para mostrar los avances que habían tenido los alumnos. Luego de lo cual, se aprobó el proyecto y se fundó una escuela municipal. El 14 de febrero de 1867, en el extinguido colegio de San Gregorio. Iniciando actividades con seis niñas y seis niños sordos. Eso marcó un hito en la historia de las comunidades sordas de México.